Carlitos, buenas noches, ¿cómo estás querido? ¿Qué tal? Un gustazo saludarte. El gusto es mío. Buenas tardes, buenas noches Carlitos. Bueno, gracias por este saludo y bueno, gracias a la transmisión también, obvio. Genio total. Bueno, la verdad es un honor tenerte acá en el programa. Para mí es un placer y nada, queríamos aprovecharte. Nosotros con esta previa que hacemos aquí en vivo todos los sábados tratamos de contarles a todos los oyentes, a todos los que están del otro lado sobre eventos, sobre festivales, sobre DJ que vengan y obviamente no queremos dejar de lado lo que es la escena local lo que es los eventos under, como se le dice y nada, vos fuiste partícipe de lo que fue la Rise Up y nada, queríamos contarte lo que fue, que nos cuentes lo que fue de nuevo este evento que se hizo hace una semana. Sí, increíble. La verdad que es un evento donde, bueno, se hacía en el 2000, 2001 se hizo un par de años largos y después, bueno, se ha cortado y en este caso, bueno, este año volvió. El año pasado hicimos una, bueno, se hizo en Bariloche y ahora justamente probamos en hacer acá y la verdad que fue muy bien fue increíble, primero que nada por la música que se usó que fue la época de esa época, justamente la música todo en vinilos, con BPMs muy altos, obviamente como era la música de antes, mucho más que ahora y con mucho, y la gente, bueno, explosiva porque imagínate que había mucho público que hace 20 años vivía esas noches de Rise Up y ahora, bueno, han vuelto a vivir una noche increíble, como en aquellos tiempos y fue increíble verlos a todos, a todos ahí y con mucha más gente también nueva que vino y se prendió para ver cómo era una noche como Rise Up y la verdad que fue increíble, la verdad que bueno la rompieron Nahue, Diego Morlaca, Diego Deadmine la verdad que fue una noche de 20, 20 puntos Excelente, sí, acá siempre le decimos nosotros con Emma la nueva gente, la nueva camada de oyentes y sobre todo de la nueva escena electrónica con esta gente nueva que por ahí hay muchos que no conocen lo que vivíamos anteriormente, lo que uno se cree la vieja escuela y está bueno seguir influenciando a los nuevos a los chicos, a los jóvenes a escuchar música electrónica para que esto siga creciendo Exacto, y bueno, poder contarle un poco la historia de lo que fue, resumido en una noche por lo menos algo, un poquito, ponerse el granito de arena entre nosotros para poder mostrar justamente esa parte de lo que fue de la historia, bueno, de acá el underground y todo lo que fue en esa época y la verdad que ha salido una hermosa fiesta encantadísimo haber estado obviamente esa noche volví 20 años para atrás fue increíble y bueno, van a seguir obviamente las Razor con todo Esa era la pregunta que venía ¿Va a volver a hacerse otra más por acá? Sí, 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 vuelve, vuelve hay una segunda edición y vamos a ver si hay varias ediciones obviamente, así que va a estar bueno Excelente, acá nos vamos a comprometer con Ema a ir De una, vamos todavía Sí, qué tal Ema, cómo te va Sí, la verdad que va a ser lindo La verdad, re contento de escucharte maravillado, la verdad como siempre, gracias en serio por tu humildad, por ser como sos porque gente que honra tanto a la música electrónica como vos hace posible de que muchos se acerquen la verdad es que sin elitismo, sin estrellita siempre favoreciendo y sin discriminar a las movidas no importa si es Ander, no importa donde sea así que vos sos uno de los DJs que yo más admiro junto a Ema Gitawer y a muchos otros en cuanto a eso, en cuanto a los valores, los principios en cuanto al acercarse al público son cosas muy importantes Muchas gracias, muchas gracias de corazón ante todo y bueno, yo ya llevo 40 años en esto justamente este año cumplí, bueno, el año pasado, perdón cumplí 40 años en la música y yo te puedo asegurar que lo mejor que se puede hacer es sumar en todo esto y como te había dicho antes dejar el granito de arena, ¿no? en cada lugar que vayas en cada lugar que se pueda dar un empujón para que todo crezca y también hacer presión también a la escena y tanto a los DJs que vienen atrás a los nuevos la nueva generación y poder dejarles algo, ¿no? y de eso se trata justamente de hacer las cosas como se puedan y hacer un poquito de historia como decía antes sé que es un poco utópico esto, ¿no? a veces yo pienso que es un poco utópico pero a la vez ganas de realizar el tema de la alianza, la unión el hecho de que la unión hace la fuerza ¿por qué en vez de estar todos rivales ¿por qué no pensamos en proyectos conjuntos? por ejemplo con los colegas amigos de FM Revolution que es la 103.3 de Moreno de zona oeste lejos de competir lejos de tirarnos de las mechas por ejemplo hacemos duplex el programa La revancha del disco que se emite los sábados a las 5 de la tarde sale en duplex junto a FM Trans yo lo retransmitimos desde aquí para que además de la zona oeste se escuche en Villa Urquiza Vicente López y alrededores toda la zona de cobertura de la 103.3 de FM Trans y eso es a lo que yo apunto que haya más unión en la música disco en la música electrónica basta de rivalidad basta de hablar mal del otro mientras nosotros nos peleamos el reggaetón y el trap siguen creciendo tal cual sí, sí la verdad que sí por eso tiene que haber una unión y bueno saber que esto es escultura justamente la música electrónica justamente que viene de una rama de la música disco de la música de los 80 de los 90 al 2000 y ahí hay una ramificación donde bueno sale la música electrónica de hoy ¿no? y entonces está bueno que pueda haber una unión sobre todo saludo a la gente de Revolution sí, los conozco justamente así que muy buena onda siempre y este poder poder llevar esto que justamente es una cultura es poder dejar en todos lados en todos lados de Argentina lo que sea o en alguna parte del mundo también este poder hacer esto y y justamente que seamos unidos y porque vamos todos por el mismo camino esa esa es la realidad así es así es tal cual y decime una cosa Carlitos se viene Magi Tower acá a Buenos Aires en unos meses puede ser me pareció ver por ahí sí creo que viene después del 15 o sea dentro de un mes así que va a andar por acá pinchando obviamente así que va a estar buenísimo este puedo tenerlo a Emma acá ya estuve con él en en febrero estuve allá por Córdoba en un evento increíble eh que nos llevó un island polvo polvo de producciones fue increíble este una noche fantástica porque eh fueron fuimos dos DJs que llevamos la noche entera y la verdad que fue increíble muy muy bueno este y justamente bueno viene con la idea de 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 hacer un par de fechas acá así que va a estar hay que estar atento porque va a estar bueno eso genial genial bueno por mi parte eh gracias por tu tiempo no quiero sacarte más eh vos eh Gaby alguna pregunta para Carlitos no no nada eh agradecerle y y nada eh lo que estábamos diciendo hace un ratito lo que estabas contando vos Carlos y yo me voy a sumar y me voy a comprometer desde acá también lo sé que de tu parte Manuel lo vamos a comprometer por medio de de Wine Session y de la FM Trans de ayudar a este crecimiento del de la escena electrónica argentina de la escena electrónica aquí en Buenos Aires tratar de que que crezcamos cada vez más este y tratar de difundir estos eventos como fue la Rise Up y todos los que vengan este voy a mencionar a Julieta que vos creo que la conocés Carlitos Julieta Julio una gran amiga si 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 ella se comprometió a ayudarme también a traerme info a darme información de próximos eventos tratar de de contactarme con la gente con los chicos que van a estar presentes y bueno tratar de difundirnos y tanto para la radio y para sobre todo la organización los chicos que participen en los eventos y que esto siga sumando más gente y seamos una gran familia la verdad que es increíble que que haya que haya gente así como ustedes así que bueno felicitaciones a ustedes por el programa por tanto empuje por el empuje que nos dan a nosotros también la verdad que bueno agradecido con eso y felicitaciones Ema y Gaby la verdad que excelente y obvio que tienen mi apoyo también hacia ustedes genial Carlitos gracias por por la buena onda y por esta nota y bueno sabé que la 103.3 de Villa Urquiza FM Trans en el norte de Capital y Vicente López por acá por frecuencia modulada y por online también tus set son más que bienvenidos para tener tu espacio invitado aquí en Wayne Session cuando quieras mandas tu set y lo estaremos difundiendo por supuesto genial muy agradecido obvio comprometido a dejar los set así que agradecido con ustedes por la difusión y ante todo por ese apoyo incondicional hacia nosotros y bueno obviamente que tienen nuestro apoyo siempre obviamente espectacular Carlitos bueno millón de gracias por todo y estamos al habla muchísimas gracias muchas gracias chicos un gran abrazo para todos y este gracias gracias por este espacio y bueno felicitaciones FM Trans millones de gracias abrazo grande 台 no ¿como? Gracias por ver el video.